Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento las probabilidades para jugar con la Lotería del Tolima este lunes 9 de diciembre de 2024. Empezamos la Lotería del Tolima. Resultado anterior 40-90. Últimas cifras más demoradas en salir 1, 3, 5, 4 y 7. A su izquierda la fórmula que ya conocen, que se compone el número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería del Tolima, el número 40-90 y la fecha en que estamos jugando 9 de diciembre de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte de abajo esas combinaciones para que también las tengan en cuenta. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 24-51, 79-81, 67-53, 14-05, 22-44, 81-27, 35-16, 0-3-62, 58-78, 96-39. También los invito a ver el video de las probabilidades para con la Lotería de Cundinamarca por este mismo canal. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Igualmente agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto.